y creo que mi gente de puchi blanco tv puchi blanco tv show mi gente vengo a hablarle mi gente de lo que está pasando con la guerra de coscuyuela y residentes pero también vengo a hablar algo de lo que ha pasado con la guerra de wilmer robert y nino freestyle mi gente que hay algo que hay que aclarar aquí miente está pasando que saben que la guerra de wilmer robert wilmer robert dijo en una entrevista que no le iba a tirar a nino sample el tiempo que está esperando wilmer pero hay otras personas fuentes oficiales dicen que wilmer todavía piensa tirarle a nino que el personaje que está creando el vídeo quizá el vídeo le ha quedado ya durado algún problemita como el vídeo y todavía se sigue la tiradera pero yo creo que si sale esa tiradera no voy a ya yo no voy a estar atento a eso pues si es dura hay que disfrutarla porque eso me gusta me gusta disfrutar la tiradera pero de ese no es lo que vengo a hablar ahora vengo a hablar ahora de lo que está pasando con cucuyuela y residente calle 13 mi gente y es que cucuyuela está cogiendo como lo mismo que ha cogido wilmer robert wilmer robert no la tira a guanino quizá no le tire y cucuyuela para seguir está metiendo los mismos consejos los mismos consejos de que le han metido a wilmer robert quizá porque que eso son a veces son cosas de un segundo un tercero que te dice cosas y tú te llevas porque mayormente nosotros la persona los humanos nosotros siempre nos llevamos de mucho de un segundo de un tercero a veces queremos hacer una cosa y una gente nos mete pibes de cosas nos mete pibes de cuentos y sueltamos en manos ustedes saben que las guerras liricales son buenas cuando no se salen de los de los musicales de los liricales si llegas a los personales saben que te veo en la calle que te puede abaratar que hay problemas porque no se pueden ver la calle ya ahí se dañó la guerra cucuyuela ustedes saben que tiró primero todo el mundo espera baja residente tiras durísimo pero hay otra cosa que quizá lo mejor cucuyuela tiene miedo de tirarle a residente porque ustedes saben que quizá recién te falló en la primera pero en el segundo usted sabe qué pasa lo mismo que pasó con el lápiz mozal mozal fue al lápiz le estaba dando al lápiz en vez de dejarle eso quiso seguir seguir entonces vino el lápiz y lo desbarato le dio un suple muerte súbita entonces mi gente quizá de eso es que google está tratando de no ya yo gane en el primero no voy a tirarle más igual como hizo wilmer rober pero lo de wilmer rober es algo que todo el mundo esperaba porque se estaba poniendo bien y para ellos mismos monetariamente le estaba yendo bien porque se veían los views se veían las cosas también que invertían en los en los vídeos quizá se le iban unos pesitos pero eso se estaba sacando con las reproducciones con todo eso porque la plataforma de ellos también preparada y eso le estaba generando demasiado entonces yo creo que ellos tenían que continuar le digo wilmer porque ese que ni no iba a volver a tirar que él tirara porque se estaba poniendo bien la cosa y yo le gusta su rap le gusta su cosa entonces eso es lo que pasa yo veo que lo de cucuyuela es eso cucuyuela como que ya no quiere tirar más se está o se ha fijado de lo que ha hecho wilmer rober y si no luego así así de esta manera y está pasando eso o a lo mejor cuando ese residente se desespera y vuelve a tirar otro de nuevo antes y cucuyuela quise esperando eso porque no le gustó porque fue muy baja porque todo el mundo lo dio como ganador en el primer round pero que todavía un round no hace una tiradera no hace una guerra lirical hay que hacer más hay que hacer por lo menos tres tres rounds bueno mi gente eso es lo que le quería hablar también quiero hablarle algo de lo que está pasando a ver si ustedes han entendido algo que usted me puede dejar en los comentarios de lo de honguito mi gente ustedes saben que roche se fue para afuera y dejó a honguito y dejó a chuki de legua y dejó a choco fey pero ustedes saben que honguito es de roche su chamaquito que lo tiene porque luego va a roche tirando su vainita y se lo ha aconsejado a honguito le da su cocotazo cuando venga pero el chuki de legua y choco fey no se sabe que fue lo tan grande que ha pasado entre ellos que es tan grande que ha pasado entre ellos que eso es lo que está mi gente ya ustedes saben hay que déjenmelo en los comentarios para yo saber también mi gente voy a hablarles de lo de don miguelo el lápiz mozart que se han puesto el otro bando en contra de alofoque pero el secreto también en el bando pero yo me he fijado como que secreto no está cuando yo están grabando no está el online que ellos han subido secreto como que no se ha juntado con ellos no ha estado eso es algo como que no sé qué está pasando con eso porque se supone que el secreto del bando también y es del contrario pero que el secreto como que tiene algo el secreto no quiere hacer música el secreto no quiere bregar con nada de eso porque es que se aleja y ustedes saben que si el secreto se pone para la música el secreto es un líder y nadie iba a poder con secreto metido en la música metido en un demo como no sabía hacer me pegaste 9 y 6 demo entonces eso es lo que está pasando mi gente mi gente déjenme en los comentarios antes de salir suscribanse al canal activa la campanita usted sabe estamos creciendo compartan comenten debajo déjenme en los comentarios de lo que vayan de lo que ustedes crean expresen lo que ustedes quieran si yo hablo disparate usted lo dice tú hablas mucho disparate tú hablas esto como me pone normal pero comenten comenten hagan lo que sean ahí y compártanlo mi gente ya ustedes saben yo soy puchiblanco hasta la p...